Y la localidad de Suba amaneció bajo un panorama desolador tras haber vivido una intensa noche de jornadas de protestas y vandalismo. Una persona falleció y hay decenas de heridos. El CAI de la Gaitana quedó destruido y los sectores de Fontanar del Río, Rincón y Lisboa sufrieron las mayores afectaciones por los disturbios de este miércoles. Disparos, piedras, gases lacrimógenos y buses del SITP vandalizados fueron parte de los acontecimientos de anoche. Juliet Ramírez, una joven habitante de la localidad, perdió la vida a causa de una bala perdida, según informes preliminares de las autoridades. Desde la madrugada, Área Limpia, la empresa de aseo del sector, comenzó trabajos en las calles, mientras las autoridades evaluaban y hacían un balance de los daños.